Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Recedimos a nuestro primer invitado del día. Se trata de Peter Pramowski, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana y del programa Burocracia Cero. Está con nosotros para compartirnos un poco cuáles son los avances de este programa que ha sido una de las iniciativas que ha lanzado el actual gobierno como una forma de tratar de reducir los trámites en sentido general y los tiempos que los mismos toman. Bienvenidos, Peter. Un placer. Buenos días. Cuéntanos cómo va el programa en sentido general. Bueno, va muy bien el programa. ¿Cuáles son las áreas en las que más ha impactado hasta el momento? Bueno, tenemos una selección de unos 300 trámites que fueron priorizados por el costo y la cantidad de demanda que tienen. Estos trámites van tanto a nivel de impacto ciudadano como de impacto empresarial. Entre ellos se puede mencionar todo lo que tiene que ver con el despacho en 24 horas, que ha sido un gran éxito. La ventanilla de construcción, la ventanilla de formalización e inversión, que se han reducido los tiempos de manera significativa, los trámites de la vida. Y bueno, una cantidad de trámites en total se han intervenido a la fecha de 153 trámites. Y seguimos avanzando en un cronograma ágil para poder concluir el 2024 con los 300 trámites que se priorizaron. Tiene mucho que ver con la aplicación tecnológica a partir de 2020. Y ahí quienes decían desde el gobierno que se podía hacer hasta una empresa en un día. Sí, y de hecho es así. Es 24 horas ya el tiempo para la apertura de empresa. Bueno, 24 horas para tener registro en cámara, pero hay que tener previamente registrado el nombre en un API y hay que pasarse tres semanas después en la DGI. El nombre es un API, pero ya en la actualidad se puede hacer en 24 horas. Eso era antes, ya se tiene en 24 horas el proceso. Todas esas cosas, lo de un API. Pero ¿qué se puede hacer en 24 horas exactamente? El proceso completo de poder conseguir, o sea, a través de la cámara de comercio conseguir. O sea, el trámite en cámara. Siempre y cuando el nombre de la empresa no está bloqueado. Pero uno de los problemas que más da aquí es sacar un registro mercantil. ¿Esto se hace en 24 horas? Sí, ya se puede hacer en 24 horas. Se puede hacer en 24 horas. ¿Y el RNC? Y todo el proceso completo en 24 horas. Lo que, vamos a ver, lo que se puede hacer en 24 horas es depositar la documentación de una compañía en cámara, la competitiva, en cámara de comercio y producción, y que las respuestas de cámara salgan 24 horas. Correcto. Ok. Porque eso no quita que para que la compañía, primero tenemos que tener el nombre comercial, que se toma por lo menos sus 7 u 8 días, por el plazo que hay que dejar de ley, y que también esa compañía necesita un RNC, que sigue siendo un trámite distinto, que sigue tomando varias semanas. Es correcto, sí, en ese sentido, sí. Para el 2019, según el Foro Económico Mundial, nosotros ocupábamos el lugar a 78 de 141 países para el 2019. Actualmente, ¿cuál es nuestra situación? Bueno, el Foro Económico no ha sacado el informe nuevamente. Se espera que sale ahora. O sea, en tres años no lo han sacado nuevamente. No lo han sacado el informe. Y nosotros no tenemos idea de por dónde andamos. Yo creo que hemos mejorado muchísimo, porque los principales problemas que teníamos en ese momento eran el tema de la independencia del sistema judicial, el tema de la corrupción, el tema del exceso burocrático. Y el caso, por ejemplo, como el que ocurrió en Pasaporte, no tiene nada que ver con ustedes. Sí, Pasaporte es un tema... Porque ahí no dieron 5 meses para conseguir un Pasaporte. No, Pasaporte es un tema complejo, porque ha habido un exceso de demanda de las libretas a nivel mundial. Eso obviamente afectó la capacidad de nosotros de poder... Sí, pero ahí hubo un poco de improvisación también. Que en vez de un exceso, lo que se ha producido es precisamente la falta de entrega de esas libretas que provocó un acumulamiento. Pero fue a nivel global. O sea, estuvimos confinados por dos años, de repente todo el mundo empieza a viajar, actualizan los pasaportes, y entonces hay una demanda excesiva. El presidente parece que le dio otra interpretación a esos hechos, que tomó medidas un poco más radicales ahí. Bueno, el hecho de la estampa para poder extender un año es algo que es una medida improvisada, pero es una medida que funciona. Digo, pero esa medida se había estado aplicando en República Dominicana en otras ocasiones. O sea, y en otros países también se ha hecho. La ventanilla única de construcción, Peter, y bueno, yo soy abogada y trabajo con trámites permanentemente, por eso normalmente me tomo con, ¿cómo es que dicen? Con un granito de sal. Todo lo que tenga que ver con los trámites de simplificación, porque normalmente tenemos que lidiar en la práctica, en el día a día con eso. La ventanilla de construcción, ¿cómo está funcionando? ¿En qué institución se tiene y en qué medida ha logrado consolidar la multiplicidad de trámites que realmente implica este permiso, que es uno de los más complejos? De hecho, el más... ¿Y ese permiso, no? Los permisos. Ahí vamos. Vamos a ver qué es lo que está yendo por la ventanilla. El más complejo de todo. Son 18 instituciones y un total de hasta 21 trámites que se encadenan. Ajá. Entonces, el MIBED sacó una ventanilla, o sea, un portal, y ese portal ahora se está interoperando. Es decir, que las instituciones van a hablar entre ellas. De hecho, la semana pasada... Está enlazado, por ejemplo, con la alcaldía, con el medio ambiente, con... Sí, con la alcaldía. Con obras públicas. Obras públicas, con turismo. Pero no está en funcionamiento todavía, entonces. No, de hecho, sale en funcionamiento a finales del mes que viene. Ok. O sea, la interoperabilidad de las... O sea, que en términos prácticos, ¿sólo habría que subir los documentos ahí? Solamente en el portal de... ¿Incluyendo medio ambiente? Todo, todo. Medio ambiente, obras públicas, salud... Pero, Peter, con todo y eso, eso se lleva a veces. Bueno, lo que pasa es que... Tenerlo disponible o para una construcción o para una remodelación. Depende, obviamente, de cada trámite. Y definitivamente, cada proceso, cada institución tiene su proceso. Depende de la complejidad del tipo de construcción que se vaya a hacer, de un hospital o simplemente una remodelación, el tiempo puede variar. El compromiso, de mi ver, es reducir los tiempos de 350 días, más o menos, que están hoy en día para... En un permiso complejo, bajarlo a 120 días. Ese es el compromiso de todos los trámites en conjunto, o sea, del encarnamiento completo de trámites. Estamos hablando casi de medio año. Correcto. Que es un esfuerzo importante. Y además de la tasa cero que se está haciendo... Burocracia cero. De burocracia cero. ¿La institución en qué está priorizando ahora mismo la competitividad? Bueno, nosotros tenemos una estrategia de competitividad. El primer proyecto de esa estrategia es burocracia cero, un proyecto que obviamente por su magnitud es abarcador y estamos trabajando casi en la totalidad en ese tema. Yo quería mencionar también que hay... Aparte del tema de la digitalización y automatización, el trabajo que nosotros estamos tratando de hacer es más en términos de la simplificación y mejora regulatoria. Por ejemplo, ahora salieron tres decretos que se emitieron con relación a la DGMAPS, la Dirección General de Medicamentos y Alimentos. Y estos decretos yo creo que transmiten el concepto de lo que es burocracia cero. El primero de ellos es la homologación automática de los medicamentos que vengan aprobados por FDA y EMA. Eso significa que cuando un medicamento tiene un estándar como eso, un cual es mayor que el nuestro, inmediatamente puede entrar al mercado sin necesidad del proceso de revisión que había anteriormente. Obviamente, lleva un protocolo, pero un protocolo casi automático. El segundo es la renovación automática de los permisos sanitarios, que era algo que en el pasado las empresas que ya estaban en el mercado tenían que someter toda la información nuevamente y pasar por el proceso. Y eso se hace de manera automática con este decreto. Y el tercero, yo creo que es el más interesante de todo, es que se instruye a que la DGMAPS construya un perfil de riesgo para las empresas. ¿Y qué pasa? Esto es un cambio radical en la manera en que se hace permisología, porque cuando yo puedo atribuir a una empresa que tiene una reputación, un perfil de buen ciudadano, de buena empresa, que haya estado en el mercado, que no haya tenido un record de productos, etc., a estas empresas se les puede otorgar inmediatamente un permiso sanitario y luego se hace la inspección posterior. O sea que, en ese caso, para las empresas que tengan estos estándares, pues obviamente se llevaría a cero el tiempo, o a mínimo el tiempo de emisión de permisos. ¿Y no creo que es una situación de disparidad respecto a la industria nacional? Porque estamos hablando entonces de que todos los medicamentos y productos sanitarios importados van a tener prácticamente un trámite cero, mientras que los locales tendrían que mantener, supongo, el proceso de trámite. Por eso el tercer decreto, para que con el perfil de riesgo, las empresas realmente que tengan estándares, lo vamos a llamar, estamos hablando de... O sea, el hecho de que una empresa tenga un estándar no exonera que haya que hacer una gran cantidad de pruebas que normalmente se hacen, porque no es un trámite en papeles, se incluye pruebas. Y por demás, incluye el depósito de información, que ciertamente, siendo un producto hecho aquí, no están las informaciones disponibles desde otra agencia de control. Me refiero a que cuando una empresa que va a someter un medicamento, un nuevo medicamento, un nuevo producto al mercado y ya tiene ese perfil de riesgo bajo, se le puede entregar inmediatamente el permiso y luego, obviamente, esa empresa tiene que someter toda la información que se pide, pero posteriormente se hace la revisión, entonces el tiempo se lleva a cero. Puede empezar a mercadear el producto y luego entonces se hacen las inspecciones. Esto obviamente compensa un poco el tema de la agilización que se tiene con los productos de la FDA. Uno de los permisos, diríamos, de la efectividad de este Consejo Nacional de Competitividad tendría que ver directamente con el Ministerio del Medio Ambiente porque en el caso de los permisos que otorga el Ministerio del Medio Ambiente tienen que estar precedidos de una serie de documentación y de estudios técnicos y de avalúos y de evaluaciones que generalmente van al Viceministerio de Gestión Ambiental o de áreas protegidas o de suelos y aguas, previo estudio, para entonces después los técnicos del Ministerio verificarlos y luego dar su veredicto. ¿Hay indiscutiblemente que se quiera o no hay un tiempo que se toma? En todo se toma tiempo y depende también del tipo de permiso medioambiental. Hay cuatro niveles, A, B, C, D y dependiendo de la complejidad de la solicitud que se haga, pues obviamente el tiempo puede ser mucho más corto o más largo. No se puede tampoco llevar la permisología a un punto donde se descuida los estándares sanitarios o los estándares de medioambiente. O sea, no podemos tampoco llevarlo al punto donde eso realmente se lleva y los estándares se bajan y hay un peligro nacional, claramente. Hay un sello que se le está colocando a las instituciones, a las empresas dominicanas, se lo anunció el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo se ha visto esto desde la competitividad? ¿Cómo se ha visto esto dentro de las propias empresas? Hay algunos sectores que se oponen a que le pongan un sello hecho aquí. ¿Qué contribuye eso a la...? Bueno, el hecho en República Dominicana o hecho en Estados Unidos o hecho en Japón o hecho en China es una práctica histórica. O sea, uno quiere que los productos hechos en República Dominicana se reconozcan. Entonces, es una medida, es una forma de hacerlo. Yo no le veo ningún problema que al contrario. Creo que es un... No es una marca país, pero es básicamente un distintivo que permite que los productos locales cuando se comercializan en el mundo se sepa que vienen de la República Dominicana. Yo veo eso como muy positivo, sin duda. ¿Y qué trabajo hace el Consejo? Porque me imagino que esto debe contribuir de alguna manera. Nosotros tenemos una economía fundamentalmente informal entre un 55% a un 60%. Entonces, si tenemos un programa de burocracia serio y suponemos que de alguna manera estamos avanzando en la competitividad, ¿debe haber ahí algún incentivo para que el que no está formal tienda a formalizarse? Definitivamente. O sea, la formalidad... Bueno, la informalidad tiene varios elementos, yo creo. Entre ellos hay un factor cultural importante. Hay factores que tienen que ver también con el costo de la formalización. Entre ellos, obviamente, hay costos fiscales, costos burocráticos. Definitivamente hay muchos elementos que inciden. Y el tercero y más importante es que parte del costo es también qué tan rígido, riguroso seamos nosotros con esa informalidad. O sea, que no se castigue o se premie la formalidad en cierto sentido. Entonces, yo entiendo que cuando uno empieza a reducir las barreras burocráticas, se empiezan a entregar incentivos por cuando uno participa, por ejemplo, en este tema de poder ser de la clasificación de empresas que tienen un buen perfil y por ende van a recibir tiempos menores en la primisología. Esos son elementos que ayudan a que las empresas, obviamente, informales vean una oportunidad de formalizarse. Yo creo que va a contribuir a eso. Pero son muchos factores y tenemos una historia de informalidad larga. Así como la burocracia. O sea, la burocracia, tenemos 500 años de burocracia. Tenemos que... El problema es que en la informalidad vamos subiendo cada día. No la detenemos. Es todo lo contrario. Sí. Y hay un componente dentro de toda esta burocracia que es la información del Estado que el Estado no busca por sí mismo, sino que manda a los usuarios a buscarla. Cuando tenemos que buscar actas en la Junta para ir a pasaportes, cuando hay que buscar DGI, TCA como parte de todos los trámites, cuando se supone que toda esta información... Es del Estado. Es del Estado. Claro. ¿De qué manera este proceso va a permitir en algún momento que las instituciones públicas se comuniquen entre sí y se faciliten la información que ellas tienen y no que manden a los ciudadanos a pedirlas ellos mismos? Excelente punto. Hay una ley, la 107.13, que dice que ninguna institución del Estado debe pedir a un ciudadano información que ya tiene el Estado, que es lo que tú mencionas. En la práctica, lograr eso sin la tecnología es muy difícil. Gracias a este programa e inclusive a la tecnología que estamos implementando del gobierno de Estonia, es una plataforma de interoperabilidad que permite que las instituciones se conecten entre sí. El primer ejemplo de esta interoperabilidad va a ser la ventanilla de construcción, cuando estas instituciones estén hablando entre ellas. A través de esa plataforma todas las instituciones van a poder interoperarse. Ellas se conectan a esta vía de información digital, de muy alta seguridad y pueden intercambiar información. De manera de que el pasaporte no tenga que pedirle a un ciudadano que vaya a la Junta Central a buscar un acta de nacimiento. Y de hecho, quiero mencionar otro elemento. Hay veces requisitos innecesarios, porque hay instituciones que te están pidiendo el acta de nacimiento y la cédula. No solamente eso. Tú vas a renovar un pasaporte donde tú fuiste hace seis años y depositaste esa cédula y como quiera te la vuelven a pedir a pesar de que esto está escaneado en el sistema. Parte de los temas que estamos trabajando es en eso. Y bueno, gracias a Dios ya no se vencen. La ley también, la 423. Lo que pasa es que el cero burocracia se aplica, pero no así la recaudación, porque cuando usted va a hacer todos esos trámites hay que pagar los impuestos. Sí, hay que pagar los impuestos y hay que pagar el servicio. Una cosa no quita la otra. Lo que uno no quiere tampoco es la carga excesiva de tiempo y de tener que ir como un mensajero de institución a institución totalmente de acuerdo con ese punto. Entre los trabajos que estamos haciendo no es solamente la parte tecnológica, la interoperabilidad es muy tecnológica, pero también eliminar requisitos absurdos. Los temas de S4, por ejemplo, ¿por qué el presidente tiene que firmar un decreto de S4? Todo eso está ahora mismo en proceso de trabajar se está avanzando en la parte de S4 para el sector de salud, pero son una cantidad de temas importantes. Y la ley 423 de registro civil, de acto de registro civil, va a ayudar mucho, yo creo, a que uno pueda usar la tecnología. Porque antes había que ir a firmar un libro, dos libros, de hecho, en la Junta Central para poder registrar a un recién nacido. Ese tipo de requisitos era porque la ley no contemplaba las tecnologías nuevas. Entonces, ahora se está trabajando, yo creo, en un avance en ese sentido. Peter, muchas gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Muy amable. Señores, despedimos a Peter Pramoski, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad y del programa Burocracia Cero. Vamos a una pausa, ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.